¡Por acá viejo! Ahora trae una que miende la chillene Para seguir paseando más plebes Y dar la vuelta en el malecón Cambio por Torita al Obregón ¡Esto es eso mi vida! No hay borritas para pincar Tienen que traer hilo dental Así le gusta en el blanco más Cuando una le quiera presentar Le gusta mucho correr en carros Por eso siempre los alterados En la rap siempre sale calado Con una borrita por un lado Siempre activado yo lo he mirado El respetuoso mano dejado Tiene el apoyo de un gran amigo El compa Chep es muy conocido Un saludo para sus amigos Al compa Rana y al Mayelito También a Flavio y al compa Dimas Son amigos que en verdad lo estiman Le gusta mucho correr en carros Por eso siempre los alterados El arra siempre sale calado Con una borrita por un lado Ya se va para Puerto Peñasco A pasar todo el fin de semana Lleva cerveza también bucana Pa' brindar con toda la plebada Y así dice compa Y así es Claro Avanzamos Rebiosos De la Sierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video